bueno este contenido ustedes no estaban preparados para esta conversación en medio de plumas vamos a poner así en medio de plumas bienvenido a la pira y richard hernández jose arias juan esteban y edwin el de la 30 en su nueva faceta el único hombre aquí soy yo un hombre un hombre que se detinte eso está raro pero es hombre al contrario ahí está el hombre seguro de él tú eres seguro de ti muy seguro yo puedo amanecer en una cama con josé arias no pasa nada yo he doblado tigre más bacano que tú dentro de todos ustedes el más tímido es richard públicamente sí aquí en cámara también dentro del panel sí yo soy un más discreto discreto yo no soy un santo pero hay que saber en qué en qué sentido tú lo dices mi primera pregunta para el panel completo y arranco con josé arias espérate tú estás a mi izquierda y no voy a comenzar con richard tengo cierta confianza con richard ok cuando a ti te gusta una persona un hombre tú te lanzas sin tú saber si él entra en eso sea tú le da un cambio de luz como se hace si me gusta le pido el whatsapp o no yo le pido el instagram después lo pongo de fímero para que nada salga de ahí le tiró su puñita de que si él entró que lo consigue una tipa y si entra y por ahí le di pero al final tú le estás hablando de una tipa sí pero es para yo tener mi beneficio y si tú cuadras con una tipa a pero tú se la consigues de verdad yo se la consigo está se la consigo de verle después le tiro mi puñita de que mi amor mira mi regalito me pago cuál va a ser dinero no y te ha funcionado oye pero estamos aquí en vivo tú te has ligado tigres de verdad sí sí tigres pero porque los maestros que son sólo más bugarrones tú eres un manpiolo entonces manpiolo eres tú que está diciendo detrás de mi pala que yo bailo bien que tú no me tiras tú ves lo que tú provocas esto lo provocaste tú y en tu caso que entonces yo entiendo que tú eres diferente a él a ti se te tira tú no ves mana repíteme la pregunta que te voy a contestar a ti te enamoran tú enamoras o ellos se te tiran a ti los tigres normal todo depende mira hay unas carnitas que yo le llamo los niños desde que yo llego a los lugares y yo vasqueo que hay niños ya yo tiro si yo apague este ojo ya es porque hay un gusto y con ese ojo yo me comunico si ese ojo pico dos veces ya es porque mira hace hace varios meses yo estaba en punta cana en un lugar que se llama maroca ahí tú sabes van unos bugarrones que de respeto y veo a este chico que está como en coqueteo digo yo le piqué el ojo luego que salgo afuera veo como que está parado con el teléfono como chateando y yo como soy muy agentada y freca porque yo soy muy freca con los tigres agarrí los suaves y cuando iba caminando ese niño se puso todo conmigo pero adivina que dónde la amasco él donde cuando él se me lanzó y me dijo a mí que mira te voy a dar mil dólares para que me nega conmigo mil dólares no le digo yo me amo el tranquilo suelta eso pero y por qué y por qué mana porque es que me guste y que yo le coqueté no que me ofrezca dinero porque yo me voy a sentir como una prostituta automáticamente te ofreció dinero se le fue el gusto se me fue el gusto diablo vi habladora por mi madre pero es peor tal o gratis o por amor no me sube pero cuánto era la historia de amazonia al luis no porque el luis sabe eso que me estaba haciendo ojito en amazonia yo estaba con mi hermana la yuquita es el cuento de fogarate que tú hiciste sí y el chico está un poco borracho yo lo puse a que me toque las boobies las chapas en un momento le dije toca por adelante no importa y cuando agarró y agarró y todo yo bueno este está bien ebrio que lo que tiene no es un bueno pusieron una musiquita de romo y julieta y empezamos a vestarnos pero no la puerta no la dejaron abierta fuerte fuerte adivina que el chico cuando parece que el chico entró en sí el chico me estaba buscando y todo para hacerme un lío pero ok vamos por pero yo me desaparecí porque cuando yo lo vi en agresividad yo le dije no mi amor tú no me vas a dar golpe porque tú creo que me estaba besando pero una cosa vamos esta pregunta puntual para la piri entra lirio para la piri específicamente más pero yo te elenco ahora el diablo y este colágeno mira lirio ahí ahora gusta más míralo ahí jose aria que tú y yo somos compañeros piri y te saludo que tal disculpa que llegue un poquito pero él no lo pregunta que tengo que ignorarlo porque imagínate claro cien por ciento bro ahora tú no te fijas para no pasar lirio te integra ahora al panel de plumas entre plumas de verdad la pregunta para la piripiri y no te has sentido en un momento vulnerable de un tipo que te confundió con una mujer que luego puede tomar represalia varias veces me he sentido porque que yo tengo algo que yo me veo muy femenina por eso yo me veo muy mujer y que te digo yo siento como que los chicos tienen que ser vico porque si me ven plana de adelante o sea porque mi amor no hay tetas la estás buscando no tengo claro pero han pasado varios ocho pero eso pasa con los bugarroncitos sucios y cuando agarró piru lo que hizo él adelante richard y que puedo decir pregúntame con esto yo que sé que tú eres tímido y dale de la 30 tú no te imaginas dale con richard con lo que es difícil que para mí hablar de estos temas esta pregunta es para richard directamente pero también ustedes la van a contestar que tú sentiste la primera vez que te penetraron ay mi madre no pero ustedes quieren pregúntame richard no le respondas tú eres tú eres usted en otro tipo de profesión no pero imagina juan esteban no no es que él es periodista entonces juan esteban también extralimítense esa pregunta ustedes dos ay nosotros piru y yo somos la la de las cuarenta y dos tenemos que responder esto pero no tenemos que estar claras la richard es lo que está privado en fina pero ya sabe que ella es quemada por abajo aprendió esto lo que pasa es que es que richard es muy tímido pero yo debo reconocer que yo soy malísimo cuando me toca ser malo lo que pasa es que yo soy más cuidadoso a la hora de enamorarme o de que alguien me lo delante no te lanza yo soy muy temeroso a la que me digan que no entonces como yo tengo miedo que me digan que no yo prefiero como que controlar mis impulsos porque tú si tengo un trago en la cabeza y es diferente y me comporto de otra manera y además yo le tengo mucho miedo como tú sabes que me puedan exponer que puedan sacar algo mío así claro mi amor yo no y no te imaginas la cantidad de hombres que a uno le escriben todos los días tú recibes una berenjena diferente pero que es dominicano entonces a veces asquerosos o sea porque tú dices pero de verdad ni que yo tuviera ni necesidad pero mi hijo la vaina que me pasa a mí no tiene nombre y apellido dale Juan Esteban hubo los otros días un pana que me escribe mira mi esposo quiere rapar contigo me manda la berenjena del tipo le digo yo maniga yo no manejo así no que mira que él te quiere ver le digo yo no mi amor ya seas activo devuélvete o sea y yo soy muy decente respondiendo porque yo de verdad verdad yo soy de lo que dice yo no pego cuerno yo tengo pareja ya tú te enfocas en lo tuyo ahora cuando yo estaba soltero eso es otra historia pero en tu caso Juan Esteban tú tienes algo que por ejemplo no tiene la Piri Richard y José es que a ti te pretende bueno si la Piri le pretenden muchas mujeres así a mí sí te lo he dicho porque yo he visto comentarios en el Instagram tuyo en el Instagram de la Piri las mujeres diciendo que quieren estar con ustedes ¿cómo tú manejas esa dualidad? lo chulo de las mujeres es lo más cool que te mandan por ejemplo a mí una tipa una vez que me mandó me dijo te mando un regalito y yo cojo y abro mi video un mira como me tiene no un video chacho una popola vegetariana un mira como me tiene comiéndose 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 un ají cubanela un ají cubanela chupo chupo así no le importa que tú así bacanísimo no a mí no 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 que tú la grabes la expongas no no es que yo no hago eso yo no daño a nadie yo no daño a nadie ahora tú vas a decir yo recibo más popola que arriba ¿y te gusta la popola? es mi amor tengo dos hijos bueno o sea te siguen gustando no 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 yo soy sincero con las mujeres yo no yo no no pero yo por ejemplo gracias por el video por donde me lo mande lo que pasa es que yo entiendo el winnie que eso ponme chupete ponme la toma entre ellos dos ¿cómo entre ellos dos? porque eh eh pero lo es ni mira como él está hace rato pero que está nervioso se cayó mira no 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 José presenta a Lirio que él va a hacer la siguiente pregunta adelante estoy sin palabras mi amor presenta ahora aquí tenemos ¿cómo es Lirio? Lirio Lirio que va a hacer la pregunta ¿a qué no se la va a hacer? ¿puedo poner mira la boca? este es para Juan Esteban realmente ok dale para ambos o para el panel completo mira lo que pasa es que yo entiendo que la condición de Juan Esteban ¿cómo? yo no conozco mucho el tema cuando me refiero a condición es que vamos a poner un ejemplo tenemos personas que son travestis transexuales amanerados ¿y cuál es lo transexual? is género is género ¿verdad? tengo entendido yo soy diferente a todo lo que tú dijiste lo que pasa es que siempre he explicado que yo soy gay cisgénero exactamente cuando dice gay cisgénero o sea yo soy me gustan los hombres pero pintado sin género no cisgénero cisgénero exactamente me gustan los hombres pero a mí me gusta verme y sentirme hombre exacto perfectamente entonces me imagino que es difícil para ti de que tienes que estar movilizando a todas esas mujeres que realmente cuando ven el tipo dicen coño el tipo la tiene a diferencia de Richard que Richard viste como hombre sabemos que es un hombre pero eres más amanerado el que te ve sabe que tú tienes esa cierta atracción a los hombres y por eso no tengo más salida ah ok bueno claro porque hay que tener algo muy muy claro valga la redundancia por ejemplo yo le puedo gustar más al heterosexual que a un gay varón gay gay perfecto entonces mi pregunta directamente es la siguiente ¿quién la tiene más difícil de ustedes dos para poder tener un acercamiento con otra pareja masculina? él la tiene más difícil mira mil veces mil veces lamentablemente el caso históricamente los gays más amanerados tienen el trabajo más difícil porque ¿qué sucede? hay una tendencia desde desde más atrás de los 80 pero Nelly está en sus aguas más contento que nunca desde más atrás de los 80 donde para entrar a la sociedad el gay se hizo varonil por eso tuve un YNCA y tuve otros movimientos que fueron gay que se pegaron porque se hicieron varoniles para llamar la atención entonces había bares incluso que decían no afeminados y todavía hay gente que tiene por costumbre decir no, no yo no estoy con gays afeminados que eso es una discriminación entre los gays ok perfecto para que tú me entiendas es más fácil es más fácil para un gay como yo ligar que para un gay afeminado pero Piri ligar gay ligar en el caso tuyo Piri es muy fácil ligarte un tigre que no sea gay que sea un hétero que te digo es que yo tengo algo diferente a los que por eso o sea a ti un tigre no te lo pone difícil yo soy muy coqueta yo desde que veo un chico que me sube tú sabes tú puedes ser lo más coqueta que tú seas y yo no voy a entrar ejemplo pero esa es tu percepción mi amor claro es porque tú eres hombre pero es que lo que él dice un hombre hombre aunque te he cerrado un hombre hombre yo he sacado muchos hombres que son hombres lo he vuelto y ahora va a andar un mejor más pájaro que yo claro o sea tú lo pones a dudar lo pones a dudar lo pones a dudar y hay veces que se ponen de que coño que estoy haciendo yo no tú estás haciendo nada tú estás pensando estamos confundidos estamos confundidos se agarran del alcohol y en tu caso José porque tú eres como tienes una personalidad como como suelta no yo soy hombre hombre diablo como el tito relado del diablo no no o sea yo no sé de que te ligar mucho porque tú no yo digo tú no te partes tanto no o sea comparado con Richard comparado con Richard 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 se comporta full como una dama él no él es momento no porque Richard Richard es una dama de piantini y él es de la 42 o sea de una cocoa de barataíto mira yo te voy a hacer una selección Richard sería como una Sandra Berrocal ¿verdad? y yo sería como una hija de la insuperable oye las caries no pero Piri 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 porque Richard se siente como señora y José tú no eres la hija de la insuperable ni cargando y José para dejarla de la insuperable me quedo un concon a mí tú no sabes lo bella que yo soy y José ¿quién sería? Mana Mana cuidado así como María Cela Álvarez José José sería así como Yulay como Yulay miren Yulay es mía pero es verdad y porque y porque sí no porque su amiga su amiga ¿de verdad? y tú sería como Yelida no tengo crema no la Yelida queda muy bajita ok vamos a entrar al rango de cada uno en sus áreas y comienzo con el caso de Juan Esteban Juan Esteban en tu profesión por ser gay abiertamente te ha traído situaciones de rechazo profesional sí sí lo que pasa es que yo he sido prudente en el aspecto de que cuando he tenido el rechazo pero tú eres un excelente profesional exactamente mira por ejemplo yo soy voz comercial desde hace más de 15 años y yo he endosado marcas que cuando se enteraron que la voz oficial era gay me quitaron no sí pero que en la voz tú grabas tú eres un actor de la voz un actor de la voz y en ese momento por ejemplo para decirte vamos espero que esto cambie lo voy a decir para que en República Dominicana esto pueda cambiar porque en Miami eso no es así los bancos dominicanos las asociaciones y cualquiera de los bancos no van nunca a sumarse como imagen a un homosexual y si se lo suman es un pájaro tapado deberían porque ustedes guardan su dinero en bancos exactamente entonces que pasa cuando sucedió esto en un momento determinado yo tuve como voz comercial alrededor de 20 marcas que yo le hacía las voces todos los meses y a mí se me retiraron marcas simplemente porque cuando yo dije públicamente que era gay y que yo en mi perfil obviamente tenía mi mi demorril yo soy la voz de tal marca tal marca tal marca se fueron quitando marcas incluso por esa razón yo no trabajo directamente con publicitarias yo trabajo directamente con la marca con clientes o sea la publicitaria me contacta no yo con el cliente porque para el que no sabe Juan es un locutor voz comercial alguna de esas marcas que mucha gente no sabe que tú has hecho la voz valga la cuña tú puedes hacerla de las que tengas actualmente actualmente en tono locutor ah bueno actualmente yo soy hipermercado solé el rompeprecios para la gente que no sabe ¿es verdad? igual oh my god no lo sabía igual 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 yo hago yo hago KFC para chuparse los dedos y fui en su momento la voz de American Express de Carnation de Nesquik y ah que fue la voz que más me gustó fue la voz de Coquí Juan Esteban mira yo tengo como algo que me está llegando a la mente así me imagino por ejemplo con el respeto que tiene tu pareja porque está aquí presente y tú sabes que te respeto mucho yo me imagino contigo yo por ejemplo que la vida me haya me haya entregado a Juan Esteban para ser mi pareja wow y que tú y yo teniendo relación y tú me sales pero se tiró dale Piri todo el tiempo no pero Piri ponte derecha vamos te voy a dar un dato puedo te voy a dar un dato en el sexo realmente yo no hablo mucho yo si soy muy físico yo te ateto te ahorco te doy tu galleta te cujo me gustaría y sopeteo yo sopeteo yo soy el que se pega en los oídos y dice ¿de quién es ese culo? Dios mira suéltame esto lo mejor Juan Esteban bro sigue ahí con lo de Richard lo profesional porque quiero agotar el tema de lo profesional bueno perfecto Richard en algún momento en el ámbito profesional tú has violado un código a nivel de amistad hay personas que tienen ciertas restricciones a la hora de compartir socialmente con personas que tengan preferencia sexual de este tipo por cuestiones de que entienden que se pueden propasar con ellos en el ámbito profesional con personas que ha conocido y ha compartido en algún momento te ha visto tentado y ha violado ese código tentado y violado yo creo que todos en algún momento como que nos hemos nos gusta algún compañero y puede ser que tú lo intentes de alguna u otra manera pero puede ser que automáticamente te digan mira yo no soy de ahí pero en muchas oportunidades tú si eres muy insistente puedes que consigas lo que quieras y se ha dado claro está ahora bien sobre la pregunta que le hizo Luigni a Juan Esteban en mi caso no he sentido ningún tipo de rechazo sin embargo si mucha gente entiende que uno no tiene la capacidad para asumir ciertas funciones y te lo digo por ejemplo porque yo estoy en una institución pública inmediatamente entré como encargado de comunicaciones y a pesar de que nunca me lo dijeron en la cara si se supo y se habló porque después obviamente la gente como que en chisme te lo decía cuando ganan confianza exactamente como que tú no das para el puesto por el perfil que tienes entonces ahí entonces como que la gente entiende que porque tú sea lo que tú seas como que eso te resta como profesional como persona y un sinnúmero de cosas hasta que tú puedes demostrar una pregunta abierta para todos yo conversé una vez con un gay que trabajaba en el programa en las mañanas y bueno la pitoniza hizo un comentario una vez que por el simple hecho de ser gay ustedes se esfuerzan se esfuerzan en hacerlo mucho mejor que una persona normal es verdad claro si tienes toda la razón mira como conozco mucho yo tengo un hermano que es gay pero mira lo que tú dices es tan cierto que por ejemplo mira mira Richard o sea Richard es el primero en su casa en llevar un título mira todo lo que Richard ha entregado para demostrarle que él tiene todas las capacidades en el caso mío y después de mi declaración mientras yo estaba oculto había muchas cosas te la pasaban chévere como que ok también no importa pero ahora por ejemplo después de que yo fui abiertamente gay yo he sido el tipo que me estudia que esto que un diplomado porque lamentablemente la mancha de conchuelo es bueno y todo pero es pájaro está ahí lamentablemente por eso en los medios de comunicación últimamente que fue Piri que sube Piri él era 30 yo nunca me he bastado con él pero nadie estaba en la depresión ¿a qué se debe que en los medios de comunicación últimamente están entrando como más personas de ese género tú sabes de la comunidad mira aquí esta plataforma hay como 12 por ahí voy antes en los medios de comunicación era difícil que se viera o si no estaba tapado no lo que pasa es que antes en los medios de comunicación nosotros éramos una caricatura ahora somos voces antes había un comediante que hacía soilo antes había un comediante que hacía simplemente sátiras que era burlas ahora hay homosexuales que están demostrando que son buenos y otra cosa muchos anchors de noticias son homosexuales eran homosexuales lo que pasa es que no decían abiertamente porque por ejemplo Chachita Rubio fue la primera trans en la televisión los dueños del circo rompieron un esquema pero no obstante a eso Rolando Jubilé grandes productores la televisión dominicana y los medios dominicanos detrás de grandes éxitos en la televisión hay un homosexual wow es mucho Piri directamente para ti esta pregunta aunque puede ser abierta más adelante para los otros compañeros ¿cómo manejaste el tema familiar al momento de tú decidir declararte? o sea de ya yo voy a salir del clóset ya yo tengo que ser yo ese clóset estaba bien ese clóset nació tú confesaste que tú tenías que hacerte pasar por hombrecitos antes no yo pasé mucha él le decía ay abuela a mí me gusta la chica de la esquina exacto ¿quién le llevó a tomar esa decisión ya yo no aguanto yo no aguanto más voy a salir del clóset y cómo tu familia manejó el tema en ese momento bueno yo siento que la parte más como más que más te golpea es el colegio el colegio el bullying el bullying el bullying de los chamaquitos ay esa pajarita que ese pájaro esa palabra pájaro me tenía te molestaba y qué te digo en mi casa ya mis tías sabían todita que yo era como como gay pero mi mamá ella estaba como indecisa yo le decía no esos ojos lo que tiene un mujer o me tenía aquí adentro nada pasamos algunos procesos de depresión porque mi mamá se sentía un poco afligida ella yo soy como el único varón de mi mamá y nada diablo que peranza más adelante ella no lo logró entender bien lo que yo era pero yo le demostré mi amor cuando yo le salió con esos toxitos y ella esperando pelotitos ya tú sabes Richard Hernández en tu caso qué te llevó a declararte por completo y cómo fue esa situación familiar a la hora de tú comunicarlo claro que fue difícil porque imagínate yo vengo de una familia mi papá solamente me tuvo con mi mamá es decir que nunca tuvieron una relación exacto yo nunca viví con mi papá ok y yo soy el único varón de mi papá imagínate lo que quizás pudo haber sido chocante para él yo tengo cuatro hermanas por parte de mi papá yo soy el mayor por parte de mi papá pero también soy el mayor por parte de mi mamá entonces fue chocante claro está yo nunca lo confesé yo nunca lo dije obviamente sí recuerdo que en una oportunidad me trataron con psicólogo cuando tenía como nueve diez años y se llevaban a psicólogo para tratar eso bueno en ese momento imagínate pueblerino y qué te preguntó la psicóloga no lo recuerdo mucho sé que me hizo ciertas evaluaciones y dijo sí es hembra no necesariamente no necesariamente porque tampoco ellos tienen que dar un diagnóstico en ese momento pero pero sí no no fue señores yo tengo una pregunta para Richard no me ataquen metiéndole humor a la vaina yo los amo y los quiero una pregunta para Richard Richard yo quiero espérate mi amor que lo que pasa bésalo bésalo no 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 Richard es mi hermano mira Richard es mi hermano yo quisiera saber a los cuantos años tú saliste del closet a los cuantos años yo salí del closet yo entiendo como a los 15 como a los 15 cuando fue tu momento de pajarita así de despliqueo pregúntese a ver ustedes mismos a mí ya se le ve que él era fuerte o sea tú nunca fuiste así pajarita no porque yo venía de un entorno familiar conservador exacto él necesita ser libre yo recuerdo yo sí recuerdo en parte de mi niñez por ejemplo que una vez me llevaron a jugar pelota en la escuela a jugar pelota pero jugué bien pero jugué bien no no es con el bate a un swing a mí me llevaron a jugar pelota también me pagaron pila a un swing a un swing pero la piri como pelotera pelotero atención los yankees el bate le salió no le salió bien pero en mi caso yo no batié en mi caso yo aparié en el caso de juan esteban me interesa mucho porque yo coloco a juan esteban de antes de yo entrar a los medios y juan esteban si no es porque empiezo a interactuar con él yo no sabía que él era gay porque él no aparenta él nunca dio manifestaciones con los jóvenes me imagino que tú saliste por decisión propia no por una equio y circunstancia de que te estaban atacando de que no ese muchacho es por una circunstancia realmente yo estaba saliendo con una persona y esa persona una noche amanecíamos en su casa y se despertó a medianoche comenzó a darse galletas frente al espejo que él no era maricón y que yo sí y cuando yo vi la situación como el cuadro psicológico extraño medio extraño así yo agarré oye un tipo que yo le acababa de romper el trasero y me salta con esta estupidez y yo cojo así me quedo mirando normal mire el espejo cogí llamé un taxi me fui para mi casa y en mi casa así tranquilito pensando y me acordé de una frase de Ericko Zapata que Ericko Zapata dominaba mi orientación sexual desde antes que Ericko me decía Juan Esteban déjate ver que cuando te dejes ver la gente te va a amar como quiera y yo hice así muy normal me senté en mi casa en mi cama fui donde Esli que es uno de mis mejores amigos que vivía conmigo y yo dije loco mira él no sabía él tampoco sabía nadie sabía y él es hétero y él es hétero nadie sabía ni mi compadre nadie o sea yo era un pana que yo me buscaba tres y cuatro mujeres a la semana wow y yo cojo pan y se lo dije a mi mejor amigo después se lo dije a mi hermano al que yo más quiero y así fue que yo fui abriendo el pequeño closet me separé de mi esposa ah pero estabas casado en ese momento estaba casado me separé de mi esposa hicimos todo el proceso para pero cuando y me fui me fui de la casa ya yo tenía hijos voy aquí Juan Esteban que creo que es la primera vez que tú vas a hablar y a confesar esto tú sentaste a tu esposa actual y le dijiste mira yo te quiero confesar y cómo fue ese momento yo creo que lo peor que me ha pasado en mi vida traumatizante no pero es que todavía está todavía está a la altura del juego que yo ese asunto o sea lo sufro por el aspecto de que la viste vulnerable la viste vulnerable es una persona que yo quiero mucho yo se lo digo a cada rato que yo la amo no de la forma en que ella se lo merece pero sí la quiero y siempre le voy a estar agradecido que junto a ella tengo un niño de 14 le alcance 15 años y fui yo creo que el amor es liberador y yo se lo dije de esa misma forma mira el amor es liberador y tú no te mereces que yo te ame a medias y así fue que yo se lo confesé y al día de hoy somos muy buenos amigos nos llevamos muy bien y tenemos un niño ahí que por la gracia de Dios es una bendición entonces lo más difícil de mi declaración gay fue primero enfrentar a las madres de mis hijos la mamá la mamá de la niña fue diferente yo se lo dije ya después casi un año después pero la niña es mayor no la niña es menor entonces en el caso de mi familia si mi hermana Adria y mi hermano Enio me aceptaron de una vez pero y mi mamá mi mamá de la crianza mami María pero después todo el mundo me dejó de hablar tu papá incluido mi papá duró dos años sin hablarme wow mi hermano más pequeño duró tres años sin hablarme mi hermano mayor duró cuatro años sin hablarme yo duré sin ir en diciembre a la casa a la cena de noche buena o sea yo duré casi cinco años sin poder pisar la casa y un día mami me llamó y me dijo ven que tú vas a cenar con nosotros y yo repiré y yo no porque el papá dice tranquilo que tu papá te quiere y te ama y quien hizo que todos mis hermanos me respeten y me y me amen como soy fue mi mamá de crianza mami maría que habló con mis hermanos lo puso todo de acuerdo y hoy yo tengo la familia más gay friendly que cualquier homosexual pudiera tener o sea yo tengo un papá que yo le presento a mi novio y papi lo sienta habla con él que papi apoya a su nieto a sus hijos o sea fue un proceso difícil pero pero un proceso renovador nivel dios o sea y ojo Juan Esteban está hablando de los seres humanos que más te aman en la vida y mira inconscientemente como te golpean el corazón por una condición también yo creo que en el revés cultural tú sabes que alguien aquí en este panel tiene una cercanía con su mamá que es José Arias José en tu caso tu mamá que viene de una religión que también es de cierta manera no debería ser porque los cristianos deberían amar a todos por igual o sea no el pecado más si el pecador tú tuviste algún tipo de momento difícil fue difícil porque yo desde niño o sea yo practicaba béisbol pero o sea me despertó como a los 7 años ese como ese deseo como diferente y yo me veía muy diferente cuando yo estaba en el colegio cristiano a mi mamá la llamaban mucho porque como un colegio cristiano yo era básicamente del diablo entonces me mandaron para psiquiatra me recetaron pastillas me llamaba al fin un ama que era lo mejor para mí me llevaba al psicólogo y eso al fin y al cabo me votaron porque yo no iba con las normas del colegio mi papá es una persona exacto yo tenía 12 años cuando me votaron de ese colegio y literal fue por eso por eso mismo porque yo ser gay literalmente yo no era abiertamente todavía porque tenía también las restricciones de mi familia con mi papá fue un poco difícil porque hasta el sol de hoy es como que mierda yo lo sé pero no me gusta que me lo recuerden pero mi papá me acepta con mi mamá mi mamá es la mujer más literalmente apoyadora del mundo pero sinceramente ella siente como ella de la iglesia es un espíritu que yo tengo y que yo puedo cambiar en algún momento entonces hay veces que yo me siento triste porque con chile básicamente yo quisiera como que sea abiertamente pero en mi mente está como que quiero cumplir a mi mamá porque como que siento como que le estoy fallando sí porque la gente tiene que un break que tú tienes que tú puedes hacer un día para otro cambiar literalmente por eso yo no creo en un ex gay porque eso no existe pero Dios puede cambiar yo puedo cambiar también no creo en eso no 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 es una decisión es que tampoco ni aunque sea una decisión porque al final el gay no es porque tú lo quieres ser porque 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 tú vas a sufrir tu vida entera los homosexuales para que tú lo entiendes para que lo entienda la gente nos mira suena horrible decir esta vaina nosotros no nos queremos ser así loco literal tú sabes tú sabes tú sabes qué pasa tú sabes qué pasa cuando tú tienes una sociedad entera encima de ti señalándote tú no quieres esa vaina ahora yo no puedo estar en contra de lo que yo soy y de lo que me gusta ahora ahora qué sucede si yo creo que un homosexual el cristianismo puede alejarlo del acto homosexual pero no de la homosexualidad la misma la misma la misma la misma la misma la misma dice apártate de tu pecado y sígueme no es que dejes de ser el pecado el homosexual nace el impulso está ahí tú puedes separarte de practicar el acto sexual entonces cuando tú dices eso ignoramos una parte de la misma biblia que tú dices que dice hombre y mujer ojo yo estoy yo respeto a todo el mundo y yo soy quizás en su momento pero es que yo creo que el error está ahí porque independientemente de que yo tenga una preferencia sexual y que me guste tú sigues siendo hombre yo sigo siendo hombre yo no estoy yo creo que mucha gente está equivocada a la hora de querer porque tú no dices que tú eres mujer yo nunca lo he dicho y que la gente la gente entiende y eso es un relajo a veces que uno lo usa tú sabes mira la gente entiende que como que hombre y mujer sí 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 hombre y mujer tú sigues siendo un hombre y hay homosexuales que se han apartado de acostarse con hombres han entrado a la iglesia se han casado con mujeres tienen hasta hijos y como quiera que sea viven en la infelicidad que van al gimnasio y en el gimnasio ven el tigre diablo papi entonces yo no puedo es para mí para mí para mí yo prefiero mil veces quemarme en el infierno que ser hipócrita con la gente y deshonesto wow juan en el caso tuyo que el único que tiene hijo aquí que tan difícil ha sido tú lirial emocionalmente la situación que viviste hace unos días que yo vi en vivo en tiktok donde yo veía todos los comentarios muchas personas ignorantes tú ves haciendo comentarios negativos y eso como tú has tratado esa situación con tu hijo de sentarlo ahí que hay una sociedad un poco machista avasallante con la gente de la comunidad mira esa es la tecla más sensible de mi vida entera mucha gente me ha criticado porque yo mencioné eso en un programa del niño y demás solo un papá va a entender lo que yo digo que tu hijo de 14 años te diga papi tú te avergüenza de mí wow eso es duro eso es duro porque tú no me saques en los videos tú te avergüenza de mí eso es duro simple y llanamente yo le digo a cualquier persona póngase en esos zapatos de un adolescente que sabe su orientación sexual desde hace años y que te diga tú te avergüenza de mí papi yo siendo quien soy entonces mira como estamos todos nosotros contando nuestras historias mira como tú has contado tu historia como tú a los 12 años te botan de un colegio imagínate tú yo papá de ti y que yo pudiéndote dar el apoyo que te tengo que dar de decirte tú eres libre no te lo de eso es lo que pasa entonces la gente desde afuera opina mucho el corazón de la olla más solo lo sabe el cuchillo y el gusto el que lo tiene adentro solamente tú sabes y tú nosotros como homosexuales sabemos lo que se sufre si yo le he llevado fácil imagínense aquel que es diferente que es una persona amanerada amanerada que la lleva que la lleva difícil que tú vas al colegio a cien reuniones a cien reuniones que si que viene que viene un profesor un estúpido que no sabe ni siquiera que es pedagogía que quizá le pasó por encima la universidad a decir eso fue que el papá se lo pegó un imbécil gente que no tiene conocimiento coño que no le llegan en las narices que no sabe escribir bien su nombre hablate diparate en mi casa hay educación mis hijos están educados ahora tú sabes que tienen mis hijos dejaron de ser un arma en contra de juan esteban porque había personas primera vez que voy a decir esto malintencionadas del medio unos hijos de su madre que si veían a Ikel caminando o haciendo coro con sus amiguitas hasta fotos ay mire ese es tu hijo como en forma en forma de daño y no se lo va a permitir yo simplemente a una persona dije si tú eres guapa tú lo subes ay dios mío pero con un menor de edad tratando de sobrar la tuvimos la tuvimos sentada y tú eres guapa tú lo subes si tú sabes que yo me sentí muy incómoda como las personas querían atacarte a ti como queriendo decir que tú le pegaste o sea tu forma o como tú eres a tu hijo tú sabes por qué porque esto no es como la gente se lo pinta o sea yo realmente yo no soy gay yo soy transsexual o sea me estoy convirtiendo en transsexual porque ya llevo un proceso o sea yo desde pequeño o sea yo me sentía yo me sentía que no era yo yo me sentía que yo estaba viviendo en una vida a la cual no pertenezco a ti te sacaron de una tú hablaste de una escuela militar claro me sacaron de la escuela militar también como era el raso piri ¿eh? el raso piri sí mira era un poco difícil porque ahí ya tú tenías tu amaneamiento no yo vengo siendo amaneado desde pequeño súper pequeño yo a los cuatro años estaba en un salón poniendo pinches y haciendo rolos wow claro y haciendo de todo y te sacaron y te votaron fue por eso no yo me sentía que en todas las actividades todo el tiempo a mí me veían como ok tenemos que enviar cuatro niños al ministerio de educación y o sea yo era el mejor o sea yo estudiaba bien o sea siempre a mí como que no me daban la oportunidad por mi forma como yo era siendo meritorio siendo meritorio portándome bien o sea yo siempre me esforzaba por dar lo mejor de mí pero eso no lo no lo valoraban no lo valoraban ellos siempre dentro de las familias hay un miembro que no acepta la preferencia sexual sea la cual sea de cada uno de ustedes dentro de tu familia Richard ¿cuál es ese miembro que todavía hoy en día que nunca lo acepta no acepta Richard Hernández y su preferencia sexual yo debo yo no sé si en mi familia a mí como la me extraña pero en mi familia gracias a Dios como que no ocurre ese tipo de cosas ¿tu papá que tuviste que tuviste poco contacto? bueno sí tuvimos poco contacto cuando yo tenía cuatro años yo me recuerdo de él como ahora pero te aceptó cuando yo me tocó pasarme unas vacaciones con él que tenía once años no tanto me mataba a golpe claro está no 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 y él usaba y él usaba una excusa escúchame ¿te daba golpes por tu condición? él decimulaba otra cosa él decía que era por otra cosa pero al final yo sospechaba que era por eso entonces pero sí me mataba a golpe y entonces nada mami me fue a buscar porque no le gustó de como yo estaba con él en una vacaciones por primera vez y después jamás nunca en la vida yo supe de mi papá como hasta once años más tarde siete años después once a once años después sí o sea yo lo vi a los once años y después cuando tenía como veintiuno veintidós volví a saber de él y después de ahí entonces sí tuvimos una relación un poco más cercana no era lo mismo no era lo mismo se te quedó esa marca porque no la de los golpes sino porque cuando tú necesitabas esa figura paterna ahí tú nunca la tuviste en mi caso nunca la tuve dicen que eso de la figura paterna cuando no se crían afecta ¿tú crees que sí afectó que tu papá no estuviera en la casa? mucha gente me atacó en las redes cuando yo confesé que yo siento que para no tener una figura paterna no ver un patrón del comportamiento de un hombre influyó mucho en mi afeminamiento en mi amenamiento porque nunca la tuve yo nunca tuve una figura paterna a pesar de que mi mamá tuvo varios hijos con varios hombres no fue como dentro de un matrimonio como tal a largo plazo entonces obviamente yo era el mayor y yo me tenía que encargar de cuidar a mis hermanos yo tenía que hacer todos los quehaceres de la casa aparte de estudiar y entiendo que por ahí fue que vino toda esta cuestión de mi amaneramiento o a mi afeminamiento hay mucha gente que te dice no porque tú puedes actuar tú puedes ser si fuera tan fácil hace rato que yo lo hubiese hecho pero no es tan fácil como la gente señala o como la gente dice que tú tienes que hacer las cosas este contenido mucha gente lo está viendo yo sé que sin salir me han dado como la conga al final lo va a ver quien le interesa y quien quiera aprender algo de esta conversación véalo hasta el final por favor esta pregunta va a sonar un poco difícil pero tengo que hacerla y me disculpan si puedo cruzar los lineamientos ¿alguno de ustedes fue en algún momento tratado de ser abusado por alguien cercano antes de la decisión? en mi caso no en el mío tampoco en el mío tampoco en el mío tampoco ok la pregunta la hago porque hay una costumbre de que la mayoría de gays siempre son abusados no 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 te voy a explicar o sea hay una teoría hay una teoría hay una teoría la piripada mira cuando yo me fui para Barahona que mi mamá no me podía tener porque no tenía recursos para poder mantenerme ¿con quién te fuiste? solo yo me fui para Barahona con 11 años pero a vivir para donde a vivir para donde mi papá ok me fui solo en una guagua y solo nadie me llevó para Barahona yo no sabía nada de cómo se movía Barahona nada de eso me pasaba de que en ese tiempo yo tenía que aparentar que soy hombre porque mi papá es un hombre que es muy recto recto ¿me entiende? y en las conversaciones que siempre teníamos en la noche él me decía como que ay mis amigos me bozan en la calle que mi hijo es pájaro que mi hijo homosexual o sea él ya le tiene en la mente mala con eso haciéndole todo el día ese tipo de comentarios ¿qué te digo? me pasó de que yo pensaba que a mí me iban a mandar para Barahona y yo iba a venir renovado porque yo o sea iba a tener el entrenamiento claro iba a venir un hombre militar iba a venir hombre hombre ¿sabes qué? cuando yo llegué a Barahona yo me puse más pájaro ahí yo estaba linda es que la cosa me hacía a mí me picaba todo o sea yo no fui abusada pero lo que le decían a mi papá que tu hijo va a ser pájaro todos me enamoraban y me invitaban a tener relaciones sexuales wow todos los amigos de mi papá me invitaban a tener relaciones sexuales o sea esa esa coraza que ellos usaban para burlarse de tu papá y yo luego me vean claro luego una vez me pasó luego yo estaba un día sentada en un parque o sea como unos asientos yo me senté sola y se me acercó un motorista que era amigo de mi papá y me dijo de que mira pero que tengo que esperar en el callejón que está allí y yo Dios y yo me puse a asustar porque yo ya por esa callecita donde él me dijo que vaya que era oscuro yo no pasaba ni muerte yo le cogí pánico a eso wow tú sabes que pasa que hay personas hay teorías de que ah el homosexual nace después de una violación ajá hay esa teoría y recientemente escuché a Juana Núñez una persona que habla en los medios de que las madres influyen cuando lo quieren que son hembritas en la barriga y demás ay que tontería miren es tan sencillo como explicarle a una gente un homosexual nace de una pareja heterosexual un homosexual no nace de una pareja homosexual o sea de por Dios en mi casa por lo menos en mi casa en mi familia completa yo soy hijo único de padre y madre yo tengo hermanos de madre y hermanos de padre yo nada más tengo una sola hermana después de ahí yo tengo seis hermanos varones o sea en casa no se vio de que ah que jugando con muñeca nada de esa vaina allá se vio jugar pelota íbamos para el play yo jugaba pelota con mi papá en un equipo de softball y todo o sea el gay no es por una inclinación femenina no es porque ah porque mami quería que naciera hembra tampoco es un asunto que nace contigo señor yo fui adventista el séptimo día y mis oraciones todas las noches desde los once años como hasta los diecisiete era orando para que Dios me quitara la pajarería yo también tú sabes que yo tengo algo que yo tengo algo que decir que tienen todos los homosexuales o sea no todos sino más como cuando ya son como muy mujer que los homosexuales creemos que todos los hombres son gay o sea que todos los hombres que tú te acercaste a este hombre y tú tienes que darle cotorio obligatoriamente tú quieres amanecer con él y tienes que amanecer contigo no o sea yo siento que tienen que respetar hay algunos que se pasan esa parte yo soy muy respetuoso con eso yo no considero a nadie gay alguien me dijo en un momento yo lo rejeje yo dije pero para ti todo el mundo gay y él dijo es que para mí la mayoría de hombres son gay ellos hay algunos hombres pero no que todos son gay pero existe el tabú de que ustedes saben cuando un hombre tiene ese tipo de preferencia ok viene pregunta mayormente de este panel de estos tres hombres que son disque hétero nosotros Lirio bueno Lirio Lirio, Luizni y Edwin ¿cuál le da referencia de que fácilmente es gay? no hay que aturar mucho no pero es que yo no lo metería como gay yo creo que pero déjame explicar pero espérate esto es para YouTube ¿cómo es que tú le dices? yo quitar yo quitar déjame explicar porque yo lo voy a meter desde el punto de vista de la curiosidad entonces que sea curioso que pruebe por primera vez no significa que lo sea ¿quién prueba primero? ay mi amor que prueben no como yo me encontraste me encontraste a las doce de la noche te diste cinco tragos no encontraste a la chica que quería amanecer con ella y me viste con un pantaloncito corto o una blusita me llevo Richard tú coincides yo creo que Lirio Lirio Juan Esteban mi niño y esa mano pintada ay Dios mío no me pregunten eso el hecho de que yo tenga como te explico ciertos cuidados que me cuido mi hermano no 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 eso no es cuidado la figura más partida de este país es Irving Alberti y no es gay exactamente el hecho de que yo me arregle las manos me arregle los pies eso está bien eso no tiene que ver ellos son gay tú eres como bugarrón por supuesto ahora pasa algo no me cambia la pregunta no 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 si yo fuera bugarrón no andara en un sonata no 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 te lleves eso que los pájaros no dan cuarto no te lleves eso que los pájaros no dan cuarto eso es mentira ese que te saco cuando tienes que tirar hace mucho sombra encima vendiéndote sueño cuál es que te da ese es hablador él eso sí que lo paga él tiene razón señores oye tú homofóbico no nunca yo tengo uno de mis hermanos más queridos yo soy hijo único de padre y madre y uno de mis hermanos más queridos es uno que es homosexual y tengo dos de mis mejores amigos que son homosexuales a mí ninguno de ellos dos me da gay te voy a explicar mira Lirio a mí no me da gay porque si Lirio fuera gay le fuera fácil salir del closet porque Lirio está muy rodeado de gay hace coro con lo gay y lo haría sin problemas y de por sí ha tenido que lidiar con el comentario de que tú eres gay o sea lo haría sin problemas en el caso de mi amigo aquí presente o sea el gay Edwin el gay se identifica a través de los ojos sí usted identifica pero míralo de frente no me cambies la mirada no 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 es que me da mucha hombría me da mucha hombría pero Lirio dijo que se escudan ahí claro los tigres que son tigres son claro que no soy gay y ya no 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 desarróllame esa parte que te dice que por ahí ¿cómo te identifico yo identifico un gay en su mirada o sea cabizbajo no cabizbajo el gay el gay que se esconde lo deja ver en su mirada lo deja ver en su mirada o sea inmediatamente tú haces conexión con un hombre que es gay hermano que él sabe que tú te diste cuenta concho dije ya me se di cuenta ya se di cuenta revalé entonces ¿qué pasa? el hombre que está seguro de su sexualidad no no teme sí Juan Esteban pero hay un tipo de hombre como él yo soy el hombre eso despierta no pero esos son los más pájaros este es así este es así contigo no pero no 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 mira los hombres que te dicen a ti que un pájaro se me hace que yo lo mato eso es lo primero que te hacen yo conté esta historia yo conté esta historia de que yo tenía un novio que era policía el cubano ay que raro en el colegio de militar que él era policía y guardia y yo ey y hay mucho en la institución tapado real sí pero eso por eso no lo cancela obviamente por eso no lo cancela tiene que ser tapado se han dado cuenta de muchos y no lo han cancelado por lo menos en la policía no pero ahora bien viene pregunta ustedes saben que hay mucha gente que están confundidos que parece que no un ejemplo cuando prueban una mujer no le gusta en el caso de ustedes cuando probaron una mujer por primera vez y esa pregunta piro no tranquilo tranquilo que yo sé cómo le voy a responder cuando ustedes probaron una mujer por primera vez qué sintieron que dijeron no esto no es para mí a mí me gusta es por atrás lo único que te puede responder eso es Juan Esteban porque ha probado pero no ha probado pero ahí viene mi respuesta hacia mí en algún momento tú has probado un hombre como tú sabes que no te gusta ay 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 que te quiero dejar aprobar que te quiero dejar dicho con eso Edwin que yo creo que esa pregunta está de más está de más y aparte de eso es una pregunta que no no va porque yo te puedo decir la misma forma a ti ¿cómo tú sabes que no te gusta un hombre? ¿cómo te sabes que no te gustan los hombres? porque yo he probado a mujeres porque no es mi caso míralo ahí le pasa que hay pájaros que son totofóbicos y hay pájaros que no son totofóbicos no lo que pasa es que en mi caso yo soy un tipo de vibra a la hora de yo tener algún acercamiento con una tipa yo nunca he sentido ningún tipo de vibra con un hombre con la misma razón entonces no lo he sentido tú has dicho en muchas ocasiones que hay mujeres que te despiertan morbo morbo de que tú te dices incluso tú codicias mucho a Ana Carolina no es codiciarla sino es que yo soy yo admiro a las mujeres pero tú no es que yo me he visto de mujer y todo y me pongo pelucas porque yo veo veo mucha belleza en las mujeres pero cuando yo era como tenía como 11 entonces yo me daba mi besito en un día pero me daban aco pero besito de ahí a tener sexo es muy diferente yo le preguntaba a los hombres a papi una pregunta cuando uno se ve a una mujer a un nojero le tiene que parar él decía como que sí pero entonces yo ahí dije ah no pues se me paro porque nunca se me paro pero no has nunca tenido intimidad con una mujer no y tenía mi noviecito y yo me sentía como incómodo como que no era para mí porque supone que el hombre tiene que proteger y yo estoy para que me proteja yo no estoy para proteger ahora Richard no te he dado la curiosidad a ti de prueba una no la verdad y de la única forma que lo he pensado es si estoy borracho y hay uno de por medio y cuando digo uno un tigre y me han hecho la propuesta pero yo como que le he pensado mucho y no se ha dado la verdad dale pa allá te va a gustar te va a gustar te va a gustar la mujer claro dale pa allá que te va a gustar confía en mí la mujer que sea contigo no ok pues entonces que José José dijo algo ahorita que él utiliza un recurso de presentarle una tipa que está buenísima esta yo te la puedo presentar para trío si yo le tengo presentar una no me presente nada mi amor no 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 me presente nada bueno mira yo soy casado eh Piri yo tengo una pregunta espérate Richard yo tengo una pregunta para la Piri que en momentos me ha provocado crisis existenciales porque yo a la Piri la he provocado mi amor yo veo a la Piri que le gustan mucho los trajes de baño que es tan difícil tú encontrarte los compadres y por qué existencial tú eres muy no mira yo me siento como la más especial cuando se trata de eso porque yo he hablado con muchas transsexuales amigas mías que me dicen ay pero es tan difícil o sea y ahí ves mira yo salía ayer yo después de la fiesta de catalella yo salía así delante de Tecachi y ahí lindo el mundo así en traje de baño y nada no se me había aburto porque ya yo sé cómo tratar mi pirulo ¿cuál es el truco? el truco es y aparte de eso también tú tienes que tener pendiente de que existen de sangre y existen de carne quizá le tocó uno de sangre pero eres de sangre entonces no yo soy intermedia a los dos lados ah ok claro quizá el tuyo es de carne y tú sabes quizá tú no lo puedes ocultar para el panel o quizá el en el reglo sabe qué tipo es de carne o de sangre pero tú tienes que responder tú te insegura pero míralo a él claro cuando tú dices de carne que tú mantienes un tamaño promedio cuando tú dices de sangre de carne de carne se mantiene extendido siempre de sangre de sangre está cortito y cuando se erecta se pone del tamaño correcto yo sería entre las dos porque mantiene un tamaño no no conozco conozco los hombres dominicanos no te vengas es de sangre no yo lo diría yo no tengo problemas pero yo no sé de qué soy de que tú eres de yo no sé por eso pregunto porque yo estoy medio medio que fácil se dice eso es que siempre yo estoy altizo no hermano no siempre cuando estoy caliente no papi escúchame mira si 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 está muerto si bajito ya 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 si bajito es de ese tamaño y parado de ese tamaño usted es de sangre ya entendí ahora si bajito es de ese tamaño y parado lo único que hace es que se endurece usted es de sangre entonces normalmente esa gente que tiene los malangos los malangos si es de ese tamaño esos penes siempre se mantienen extendidos lo que hacen es que se llenan de sangre y se ve el bulto incluso se paran para abajo se van para abajo es interesante oye que mardito tema oye que mardito tema oye pero sabemos de eso no no yo no sé yo sé de eso yo sé de mí usted no ha visto películas de sexo los tigres los tigres y que los malangos para abajo toma el tuyo Juan Esteban de sangre de sangre el hombre tan machista yo siempre estoy activo usted lo tiene de sangre pregunta no 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 yo dije que soy de sangre pregunta oye lo que me dijo que dijo oye que yo no lo quiera ver como que me va a sorprender atención fulana miren él tiene una meca no pero tú se lo enseña enseña a lo de la 30 pero no tú se lo enseña si se lo enseña yo se lo enseño ay tú primero yo no yo no de la 30 de la 30 de la 30 no lo hagas en este conmigo yo soy muy seria ven yo tengo fotos oh 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 el mejor video ahora te va a decir te va a decir ardiendo porque es que me dicen que el pueblo te vamos a poner a elegir se nota que ustedes son en vez de frenarme me dejan que me pare agárrame no no por eso lo que sucede es que yo me siento muy tímida por la conversación que había me sentí muy tímida y como que me faltaron el respeto ay no porque me quieren enseñar ese tipo de cosas y yo es una falta siento que es una falta pero nunca vi nada pero tú te tapas los ojos así si nunca vi nada tenía que pasar para que vean por qué el apodo de caco de este de este panel de este panel han dicho varios que no le desean a nadie que sea homosexual y que ha sido de las peores cosas lo dijo Juan Esteban en la conversación y Richard en varias ocasiones lo han dicho incluso hay comentarios cuando tú dijiste de los mismos gays que te acabaron sí porque eso es normal imagínate que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas con muchos comportamientos de los gays obviamente van a aprovechar ese tipo de cosas pero ustedes retienen su palabra y no es que no es que no es que yo no se lo deseo Luini sino no es que yo esté arrepentido de lo que yo soy porque yo soy feliz como soy la verdad estoy claro de lo que soy y claro de lo que me gusta yo lo que no le deseo a nadie es que tenga un hijo homosexual simple y llanamente yo no se lo deseo a nadie pero por qué por las razones de que yo he tenido que enfrentar muchas cosas en la vida para estar donde estoy y yo entiendo que un muchacho un adolescente no tiene por qué pasar tantas situaciones sobre todo desde el punto de vista del bullying que ahí es que comienza todo en la escuela en el bullying después el rechazo familiar o sea y después obviamente que cuando ya tú estás preparado para enfrentar a un mundo tú tienes que enfrentar a una cuestión cultural de un país en este caso nosotros que vivimos en República Dominicana no es tan fácil para tú coger un carro público todo el mundo te mira todo el mundo te gocea todo el mundo te grita todo el mundo te dice de todo y siempre son improperios siempre exactamente siempre son cosas para relajarte y para ridiculizarte delante de los demás y no sé que la gente gana con eso yo creo que de los que menos lidia con eso a ti la gente al contrario te ama a ti no te gocean no le gocean cosas ni a ti Juan Esteban a mí no sino que yo me pasé ese proceso yo pasé de que en la calle me goceen lo que sea ya si un bugarrón me dice mira pájaro yo sí que lo que lo que pasa es que ha sido una fortaleza para uno la palabra pájaro maricón mariquita por ejemplo yo siendo homosexual abiertamente todavía hay gente que en las redes sociales me dice hey pero he virado digo yo mi amor ya yo me lo sé cuéntame una de cuéntame otra cosa cuéntame una de vaquero dime otra cosa que yo no sepa por ejemplo me han pasado accidentes una vez a mí se me trae un motorita y el tipo y yo estoy en ropa de gimnasio y me montó la guagua que tiene una guagua en ese momento y le digo yo si es un tipo solo amor pero en ese momento me agarró de completo te prendiste fe dime una que me ofenda no que me defina dime una chiquitico así que yo háblame si soy maricón quiero una maldita galleta ay moñazo ya lo que me digan así yo no aroño yo no aroño yo doy trompada patada pedrada a tigre aparte de ese accidente tigre que se han equivocado contigo diciéndote que entiende que por tu orientación tú eres más débil tú se la has puesto tú ha dado galleta ah sí 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 tú ha dado trompada sí yo 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 tendí a un a un tipo en en merengue bar yo estoy sentado en ese momento andaba con una amiga un tipo de trompones de Juan Esteban andaba con una amiga y me decía que escúchame que te voy a hacer el ejemplo de que te encontré aquí en el segundo papo una tabana una tabana le di un maldito trompón ahí en la mandina pero el que te encontró aquí y te andaba buscando lo que pasa es que tuvimos un problema públicamente él nos humilló a los dando candela en un programa de televisión entonces luego de ahí él quería como que estaba de pechito parado donde quería que encontraba cualquiera de los dando candelas se la hacía a los muchachos digo yo esto hasta que se topete conmigo ese día se topetó conmigo y fue y se equivocó una cosa si ustedes pudieran devolverse para atrás con todo esto que han pasado ese sufrimiento y mucha gente atacándolo lo hicieran sí se arrepentirían te soy sincero si si yo pudiera dejar no dejarlo sino de que volver a nacer y nacer no siendo veis por todas las cosas que uno ha pasado claro que sí ahora lo mismo que yo le digo a una gente si Dios me mandó a este mundo siendo gay y yo he logrado todo lo que soy hoy siendo gay entonces yo tengo que sentirme orgulloso de lo que soy por esa razón es que yo soy de los que celebro en mi casa el orgullo claro porque nosotros tenemos que esforzarnos el triple para poder demostrar esta sociedad sobre todo una sociedad como esta la dominicana de que nosotros hemos demostrado todas las capacidades y aún mejores que muchos heterosexuales sin embargo tú le preguntas a uno de esos que va a la marcha del orgullo que por qué se celebra el orgullo y no sabe entonces por eso yo no lo celebro porque yo creo que ya hace rato se perdió se desvirtuó exacto se desvirtuó y yo creo que en muchas oportunidades esos comportamientos en vez de aportarnos como sociedad lo que nos hace es restar y por eso no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas porque como tú vas a salir a la calle para tú reclamar derechos exhibiéndote de una forma no bien vista y después de tú decirle a la gente que tú me tienes que respetar no la gente tiene que ser coherente de esa manera no se gana nada en la vida absolutamente yo no me arrepiento de nada es cierto tú no te arrepientes yo no me arrepiento de nada porque las cosas le pasan a uno pero también si hubieras salido o sea ser un hombre hétero lo hubieras deseado bueno también sí también pero yo me siento muy cómoda siendo como yo soy en mi caso yo no me arrepiento pero por qué tú si te arrepientes porque en verdad literalmente como que hay muchos problemas muchas cosas yo quisiera en verdad literalmente yo prefiero mi paz mental y yo en verdad si me da la oportunidad de yo elegir nacer hétero y evitarme tú estos problemas todas las cosas que uno ha pasado tú estos psicólogos tú estas depresiones tú estas lloraderas depresión tú lloras mucho claro yo lloraba pilas pero ya estás tranquilo yo estoy tranquilo pero yo lloro a veces por situaciones que a uno se le escapan de la mano porque literalmente hay gente que lo utilizan a uno también para llegar a donde quieren como uno es más vulnerable y lo ven con un corazón mucho más frágil lo ven como una entrada mucho más fácil hay hombres que te han vendido sueño dándote a entender que van a estar contigo y es para conseguir un fin bueno como a todos como a todos como a todos pero todavía tú tienes que lidiar con situaciones tan simples como esta o sea yo tengo mi pareja vivo con mi pareja y todavía por ejemplo la mujer que me trajo al mundo me dice pero es verdad tú no te lo dejas meter todavía tú tienes ese tipo de conversaciones o sea para que tú me entiendas todavía tú tienes ese tipo de conversaciones o que te dicen y cuál es la hembra de los dos cuando cuando y tú tienes que entrar en detalles cuando cuando me ven a mí y ven a Daniel que somos del mismo perfil somos de la misma forma y tú ves comienzan pero 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 yo no entiendo esto y tú como que tú no entiendes qué vaina loco o sea qué es lo que tú no entiendes o sea lo que pasa es que poca gente se imagina de que tú con esos molleros y esa vaina y que tú sientes tú sabes pero es como hay heterosexuales que cuando están rapando gritan más que las mujeres es lo mismo es lo mismo hay heterosexuales que están dando y es peor que las mujeres hay hombres que son heterosexuales y son pasivos y la mujer la que es dominante eso le quita la hombría no se la quita juegas yo realmente quiero decir algo dime si yo fuera un hombre como Juan Esteban yo no recibiera huevo y tú recibes Juan Esteban no pero él lo ha dicho yo lo he dicho él lo ha dicho yo recibiera que Piri 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 ¿qué figura del medio te gusta? ¿del medio? que del medio están como así como como de sabrillo puede ser un artista claro o un político o un político político que se te llega mara siga la ronda a ver si busco un político lo ha dicho ¿quién le sube? ¿qué político? ¿qué político? va a ser un poco raro pero todo como un morbo con cabada te lo juro con cabada con cabada con cédame tres minutos y un chismar a ti te despierta amor de cabada es fácil no no pero mira va a ser difícil porque cabada es un tipo enredado y cabada no hay día ahí este siempre quiere salir a favor de los artistas y de la gente yo tengo uno y que esos 30 minutos de cabada se convierten en un maratón el pacha y el pacha ay pero yo imagino el pacha eléctrico un poquito pero tú tienes unos gustos eléctricos no lo que pasa es que yo miro más el corazón que la cosa de afuera bueno yo miro otra cosa a mí me gustaría de primero así como que me trate así como una dama Joel López ay él es lindo pero él es pájaro no 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 Joel no Joel no Joel no yo meto la mano en fuego con mi hermano y después así en casa de campo Santiago a ver Martínez ay man él sube si a mí me gusta porque él me da morbo él sube soy turista y los pego en la otra calle candidato a la presidencia un sonido de que no 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 mira más respeto no digo más nada un eminente un eminente político candidato a la presidencia los hombres ya me llegaron pero y tu hijo favorito no es de quebra y vargas son tres es regidor son tres dame el tercero dame el tercero dame el tercero el tercero el tercero pudiera como quitar a los dos de adelante Luis Aminadel el presti si el presidente me da mucho amor con un bulto saliendo de ese avión si Raquel sabes si él no gana este año y él tiene cualquier tipo de cosa y Raquel necesita cualquier tipo de ayuda yo puedo estar a su disposición miren respeten al presidente ay Dios de la gloria ay Dios del verbo mira a ti Richard permiso eso se está pasando por aquí dilo profesionalmente hablando tengo tres áreas ay bueno en el área cultural mira como se ríe en el área artística en la música siempre he dicho que Osuna ay él es lindo pero uno de aquí también no tú le llegas tú le llegas de aquí de aquí no 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 sí de aquí Dominicano a Osuna tú le llegas J1 ay J1 te gusta J1 claro pero acá tú lo cambiaste porque era Jaisel sí pero Jaisel está muy feo y es tropajoso pero J1 en el ámbito político en el político yo no tenía político no claro que sí Omar Fernández no que Omar al contrario no le gusta Omar Robertico ay 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 vos que bolleja te gusta Robertico me despertaron ciertas cosas bueno Robertico me dio un cacho ya voy señores al que Richard Odi en sus comentarios le gusta yo no lo tú acabas Robertico pero yo digo lo único que digo que hace clavo pero oye casi nada pero la verdad y cierro en el deporte con Fernando Tatis Jr el final ese pana lo quiero conocer tú viste ese video de Fernando Tatis entrenando ahí en los outfields ahí fue que dije ese y de la comunicación de falta de la comunicación allá otro más otro más otra comunicación de aquí de este país dominicano ay Dios mío no pasa la ronda y ahorita te digo tú sabes que me da mucho morbo también y es porque él es como feo quién el marido de Karen Yapor Edwin ay Dios que morbo me da este hombre si este hombre me da mucho morbo el hombre con cuarto no es feo el único Edwin bonito soy yo para que ustedes ven me da morir es real ya vendiendo respetando a tu pareja si tú estuvieras o bueno te puede despertar morbo no quiere decir nada puedo él tiene que pedir permiso no 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 pero tú me disculpas y si Valle se sienta mal pero él sabe que tú también eres responsable él es responsable él es fiel artísticamente es Ricky Martin ay Ricky no pero uno de aquí uno de aquí Ricky Martin full 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 político dominicano ay Dios mío ay Guido Gómez Mazara Guido no pues este hombre tiene que estar Dios del verbo este intelectual 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 que sabe hablar no intelectual que sabe hablar que se pone perfume bueno es mi gusto o es tu gusto pues si tú dices un un Víctor Gómez Casano va no eso es su gusto eso es su gusto déjalo y Polito no le despierta a nadie a nadie es mi maldito gusto entonces ya yo no dije de los medios no de los medios de comunicación de verdad si Manolo no está haciendo nada por ahí no no el boli el boli no que pasa mi hermano la güero tampoco no no menos mi hermano mi hermano no mi hermano en el medio en el medio en el medio no me gusta ninguno realmente no que René yo somos hermano full o sea yo después de un caso ese yo le haría su coro no René y Cuelli y Wilson sube no le gusta no la Wilson es más hembra que tú y yo juntas la experiencia que pasé con ella la experiencia que pasé con la Wilson en Santiago tú es la Wilson sí que yo llegué si tú sabes la Murosi maldita al carnaval y veo que me está haciendo esteña como mirándome como donde me atituvo como para que yo suba para allá arriba y digo yo déjame un tiempo porque está como en fama agarro yo en fama tú lo veo así así y yo ahí pero me partí el huello muchacho vengo yo veo ya diablo está Melisa y esa gente tengo que subir y subir para arriba cuando estoy subiendo se me para el dique se lo debe como un hombre mi amor como a ti como a ti se lo debe como un hombre Wilson mi amor como un hombre pero Wilson no hay día ahí que no se le moja la canoa a Wilson no la canoa no el cuerpo entero no tú sabes que eso es un código que están irrespetando saca la gente del club eso Wilson no 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 y ojo yo soy de los que digo hasta que usted no lo confiese para mí usted no lo es no 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 y por eso yo digo Wilson para mí no lo es ay Dios no mete la mano en fuego me desplazó tú yo vi ese hombre aquí tú viste tú viste cuando yo vine por primera vez que yo dije aquí coño que Wilson se me sube porque él se ve así el más bonito de todo dije Santiago dije que es Luini nada de eso es cierto y Luini Luini despierta a morbo así Luini Luini despierta a morbo de pájaros que sí amigo mío si lo que te gusta que digan que no claro para quedarte tú con él no yo no yo no gusto yo no gusto yo no gusto yo no gusto tú eres Luini le estás metiendo al loco que es una mentira le estás metiendo le estás metiendo le estás metiendo al loco oye el único comunicador urbano que genera morbo en los pájaros se llama Dr. Natra ¿quién? a ti Dr. Natra pero ¿tú crees? Dr. Natra Dios mío después del video del hijo que dicen si el hijo es así esto es así esto es de noche yo te puedo decir que yo tengo un amigo que se llama Samurai que me preguntó Samurai me preguntó ¿qué es lo que es con Luini? pero es que todos todos tienen su público todos claro imagínate hay algunos palos le dicen casco de bloc ¿por qué? ¿por qué te dicen casco de bloc? no puedo hablar de que no me gusta pajarita porque tú dijiste que Luini era tu crush pero eso fue para meterle al bloc ahí está la jefa es cierto a ti es la vaina esta que te gusta no ¿quién? no Lirio en serio hablando en serio ya es verdad que ustedes se enamoran más fácil que un hombre común y corriente heterosexual o sea ustedes duran tres días dando tabla y después ya papi yo te amo ¿dí por dónde es la boda yo de una vez? no me digas es un rumor bueno yo nunca digo hermano mire la vida es así los pájaros tienen algo y hay quien me demienta el pájaro se chulea se maja y a los dos o tres días está enamorado como un perro son igualitos es que nosotros somos hombres somos hombres y los hombres ustedes los heterosexuales cuando prueban una popolita nueva se asfixian así como el pájaro si me pasó en estos días ya es lo mismo ¿cuánto te han pagado para darse un hombre así? o sea no yo nunca he pagado por eso yo nunca he pagado por eso pero ¿qué es pagar? hacerle un regalo no ¿tienes pagarle a una gente para que tenga sexo contigo? no no porque tú puedas hacer un regalo porque te guste no sé no lo que pasa es que si tú eres fea si tú eres fea no te ves bien estás acabada eres un pájaro arracavaca tú tienes que pagar por tu espacio jamás de la vida yo creo que ninguno de nosotros cuatro hemos pagado por sexo no regalos pero mira José Aria mira José Aria mira José Aria yo pagué miabro mi hermana ¿cuánto? no sé cuánto yo pagué con los gustos ¿cuánto? ¿la dos mil quinientos pesos? no no pasó yo pagué pero es que era una pavo yo pagué como diez mil pesos ¿pero qué fue lo que te prometieron? ¿qué fue lo que te prometieron? nada yo le digo tú no quieres como tú quieres me quiero dar este cumpleaños diez mil palos y ya tú cumplirías el año hace dos días no pero no fue hace dos días pero un hetero 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 ¿y cómo fue? tú le diste una transferencia se lo diste en efectivo yo se lo di al cash exacto lo hizo transferencia no porque no aparece no aparece no o sea pero tú lo viste en vivo yo le escribí a él pero él estaba como que en diva y le dije te hay diez mil pesos si lo quieres lo deja lo pongo es que lo que va a hacer y que le digo llega a la casa que estoy impresiva para que tú me escuchen empoderado yo le dije a él te lo dio a la casa ¿qué pasa? ¿cómo fue que él dijo? ve a la casa yo le dije mi amor me siento mal estoy llorando de verdad ayúdame de verdad llegó a la llegó a la casa yo le dije mira yo estoy bien ahí te lo dio a mi peso lo coge o lo de te quiero a ti y puta yo le dije yo te lo dio a mi peso oye lo que pasó por go cuando él llegó a la casa así que yo no estoy malo yo estoy bien cobró su cuarto y ya ahí estamos todavía ¿cuánto te echó? oye ahí está todavía espérate espérate ahí está todavía porque estamos fijos pero sin dar cuarto mira ese lugar lo que me ha nacido contigo él durmó conmigo y tiene su novia él es productor musical ¿qué fue? espérate ¿qué productor musical? no tú me lo voy a enseñar no te vas a la venta es el que tú y yo sabemos ah pues está comiendo esta bizcocha y no me dijiste nada no pero yo creo que no es famoso es verdad bueno mira yoquita eso ya está grabando mira yo no voy a ver yo quiero ver ay Dios mío ni muerto hago yo eso enseñárselo no ¿tú sabes quién es? no no yo no lo conozco enseñárselo yo no lo conozco yo no lo conozco yo no lo conozco yo no lo conozco ay señor pero es productor no dominicano no dominicano él no dominicano bueno de verdad no dominicano porque yo viajo yo no lo conozco yo no lo conozco yo no lo conozco si es productor si fuera pero eso fue aquí fue en el red no que yo me voy de viaje muchacho no no si es productor créeme yo lo conociera vamos gracias por atreverse a abrirse aquí en esta conversación cambia eso abrirse como que no va o sea sí 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 es abrirse gracias por este conversatorio claro que nos estamos abriendo somos nosotros no ustedes no no y cuando ven a ver se abre bueno tú te cantas y te lloro porque tú dices que no no pero que mi amor cuando ven a ver tú te abro para que te den tu besonero no el dedito 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 con el pecho abierto mira ahora camisa abierta todo el tiempo he usado la camisa abierta ¿tú por qué no has visto a Lirio dando pirués? ¿cómo es? ¿cómo? dando pirués está revelando cosas no porque yo fui bailarín muchísimos años yo lo hice eso verano 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 Juan Esteban ay no los fíos Juan Esteban eso es un secreto los bailarines lo voy a filmar oh Lirio no tienes nada dame pa'l de paso pa'l de paso tú nunca en la vida vamos a bailar con Lirio vamos a bailar con Lirio vamos a bailar con Lirio va, va, va va Lirio dale mire el simple va de buré va de buré pirués dale Lirio es salsa que él está bailando Lirio venga Lirio venga Lirio venga Lirio venga Lirio venga y y y y y y y